En el triunfo contra San Martín, en una cancha siempre difícil, pudieron traerse los tres puntos para Guaymallén. Sí, la verdad que, como te vuelvo a decir, contento. Por ahí, bueno, uno se acostumbra a jugar en cancha medianamente, no de tan buen piso, y ir a jugar esa cancha, la verdad que motiva. Y sí, bueno, este fin de semana un sabor especial, porque nos pudimos traer por ahí los tres puntos visitantes, sabíamos que nos iba a costar, y bueno, tratamos de dejar por ahí un poco bien parado Guaymallén de visitante, y traernos los tres puntos, que se nos costó, pero realmente contento, porque pudimos sumar afuera y en una cancha complicada, por ahí, que es más físico que otra cosa. Claro, bueno, hace unas semanas hablábamos con uno de tus compañeros, con Matías Banco, y nos decía que el técnico les pedía salir jugando, jugar por abajo, justamente en estas canchas, como la de San Martín. ¿Les viene mejor a ustedes por su juego, por esa idea del técnico? Sí, la verdad que sí, por ahí podemos volcar bastante la idea del juego que tenemos, y como te digo, por ahí nos cuesta quizás un poco en lo físico, más que nada, no es porque estamos mal físicamente ni nada, al contrario, nos sienta bien, pero por ahí nos cuesta, qué sé yo, agarrarle la mano al golpe de la pelota, o cosas así, así que por ahí es solamente eso, y bueno, lo disfrutamos, como cuando fuimos en la fecha anterior de la cancha Huracán, y bueno, cuando nos tocan esa clase de partido en un campo de juego, en últimas condiciones, por ahí se nos hace mucho más fácil. Claro, es cierto, más rápida la cancha también. Claro, más rápida, y bueno, por ahí, como te digo, es diferente por ahí el golpe de la pelota, y por ahí nos cuesta quizás unos minutos agarrarle la mano, pero sí, la verdad que lo disfrutamos un poco más, y por ahí nos sienta mejor las canchas lindas. Bien, bueno, ¿me querés contar un poco cómo fue el gol ante San Martín? Recordemos que uno de los goles fue de Juan Cuello, y otro fue tuyo, estamos hablando con Jonathan Barrera. Sí, fue un, digamos, un pelotazo salteando líneas, largo, donde Ulises va y choca con el defensor, y en el medio del choque me queda como, sale el balón como para la derecha, y justo le voy entrando de frente al arco, y bueno, me queda como de sobretique, así que, gracias a Dios, fue adentro, fue adentro. Estabas donde tenías que estar, donde están los goleadores, ¿no? Así es, sí, la verdad que me quedó justo, realmente no me dio ni tiempo a pararlo, porque estaba muy enfrente al arco. Y bueno, como te digo, otra vez va a parar a la casa del vecino, y esta vez fue adentro el balón. Bien, bueno, llevas cuatro goles en este torneo que ha empezado hace poco, yo te quería preguntar, vos estás hace bastante que estás en Guaymallén, yo te quería consultar con respecto a los torneos anteriores y a este, la diferencia, porque ahora en la zona uno, al igual que el torneo pasado, están todos, todos equipos peleando por entrar al regional, ¿no? Todos equipos que se han armado para el regional. Es una zona muy pareja. ¿Qué pasa con, cómo lo notás con respecto a los torneos anteriores, donde quizás tenías unos partidos con unos equipos muy buenos, y otros con unos peleando por no descender? Ahora están todos ahí luchando por entrar al regional. Sí, la verdad que por ahí, bueno, se hace bastante dura la zona, porque si bien quizás los que tienen categoría superior son los equipos por ahí que más se complican, porque es donde hay jugadores que quieren tener rodaje para saltar, digamos, al plantel superior, y aparte los equipos que están peleando, digamos, por clasificar y por meterse, digamos, en el reducido. Bueno, normalmente todos los partidos, creo que por ahí, no sé si habrá o se podrá decir algún partido sensible en esta zona, pero sí, la verdad que cuesta bastante, y bueno, por ahí prefiero la zona así y no otro tipo de partidos, sino por ahí es la manera de uno probarse y bueno, y saber si está bien o no. Pero sí, la verdad que viene en este arranque muy pareja, y bueno, en lo personal le he ido de Melona Mayor, sí ya llevo varios torneos en Guaymallén y por ahí me toca este torneo arrancar el titular. Y bueno, como siempre digo, tratando de hacer las cosas al 100% y de que al equipo le vaya bien. La verdad que Guaymallén es un lindo club y como dije recién, se merece estar en los primeros lugares. Bueno, ¿cuál es el objetivo justamente del cacique en este torneo? Nada, por ahí, bueno, nosotros vamos partido a partido, el primer objetivo es meternos entre los cuatro primeros, y bueno, de ahí clasificar y ir partido a partido, y pensando siempre, digamos, llegar al punto más alto, y por ahí eso trae muchas cosas, digamos, se mete en una final y por ahí quizá solo se da una clasificación a un regional, o llegando a semifinal, o digamos, dependiendo de los equipos que estén, pero la idea como en principio sería clasificar a reducido, y bueno, como te digo, llevarlo a Guaymallén, donde se merece estar. Bien, Johnny, me sumo para consultarte si vos individualmente tenés objetivos particulares también, tanto, bueno, en estos torneos, en lo que se viene, y también dentro de lo que es el fútbol, en general. Sí, yo, generalmente, o sea, yo, por ahí, bueno, uno siempre piensa en progresar en esto, y sí, los objetivos yo individualmente me los he puesto, como te digo, voy de menor a mayor, hay torneos que cuando llegué después de una pandemia, estar dos años parado, no tuve muchos minutos, y bueno, así, torneo a torneo, ir ganando confianza, ir ganando estado físico, por ahí a mi edad, con ya 34 años, cuesta un poco, más que uno no se dedica a esto, trabaja, pero bueno, la verdad que hasta que las piernas digan basta, por ahí lo voy a seguir intentando, y bueno, como te digo, he ido de menor a mayor, y los objetivos son siempre estar mejor que ir de un torneo a otro, así que mi objetivo es tratar de hacer los goles posibles, los goles que tengan mi alcance, y que ayuden al equipo, así que más allá de eso, por ahí, más que nada también es el sacrificio, por ahí los goles pueden estar o no, pero siempre tratando de sacrificarme, digamos, para el equipo, y bueno, es lo que menos nos cuesta, porque por ahí, como te digo, físicamente el equipo trata de dar los mejores partidos a partidos. Bueno, me parece perfecto que tenga esto también como objetivo individual y seguramente grupal en el cacique. Bueno, próximo partido, rival Beltrán de local, ¿cómo se ven para ese partido? ¿Ayuda mucho la gente? Sí, la verdad que, bueno, siempre digo, por ahí me tocó estar en otros clubes también, y bueno, me ha sorprendido Buenayán, la verdad que el apoyo incondicional que tiene fin de semana, fin de semana, y como siempre por ahí, qué sé yo, lo digo, se merece esta gente una alegría, y bueno, vamos por eso. Llevar a Buenayán lo más alto posible, y como te digo, darle una alegría a la gente que la verdad está siempre. Perfecto, bueno, Cristian, ¿algo más que quieras consultarle? No, no, primero que nada felicitarlo por este gran presente, por estos cuatro goles en lo que va del torneo, y bueno, nada, que lo vamos a estar ahí siguiendo a través de las redes y también en la cancha, en los partidos que podamos estar, vamos a estar presentes. Bien, lo dejamos libre porque sabemos que tiene cosas que hacer en un ratito, pero antes de despedirte, Johnny, ¿te gustaría dejar algún mensaje, algún saludo? Sí, la verdad que sí, bueno, como por ahí a mis señoras, que bueno, mis señoras y mis nenas que siempre están, mi familia, mi viejo, mi vieja, bueno, mis hermanos, por ahí, bueno, el domingo un día temprano, y con el frío que hacía, estaban ahí en la tribuna, no se pierden un partido, y bueno, eso por ahí es el sostén de uno y la gana de estar, digamos, así que, y bueno, a mis compañeros, que si no fuese por ellos, obviamente que esto no podría ser, y al club de Medellín, por darme la confianza de poder estar en este momento, y bueno, como te digo, estamos en deuda, y queremos darle lo mejor al club, y decirle a la gente que se quede tranquila, que nosotros fin de semana, cada fin de semana vamos a dejar la vida por los colores, y bueno, como por ahí hay hinchas en el plantel, y gente que viene afuera y que está con ganas de ganar cosas. Bien, perfecto. Bueno, Cristian, ¿tenemos algunas preguntas de algún hincha? Sí, tenemos de hinchas y de compañeros, Jonathan. Bueno, uno de los hinchas, bueno, varios hinchas, te mandan saludos, te preguntan qué se siente ser el 9 de Guaymayén, uno de los chicos, Albelda. La verdad que es algo, es una, por ahí una responsabilidad bastante importante, lo, me tocó el torneo pasado, estaba de volante, y por ahí sentía que necesitaba por ahí los goles, porque soy delantero, y por ahí el delantero vive los goles, y bueno, la verdad que ahora con la 9 me siento en responsabilidad de responderle al plantel y dar la cara, y bueno, gracias a Dios se están dando las cosas, y como le digo por ahí a la gente, que si no están los goles y hay que hacer otro sacrificio, y con tal de que el equipo gane, que se queden tranquilos, que de corazón no van a faltar esas ganas. Bien, bueno. Y también uno de tus compañeros, Juan Pablo Molina, te pregunta, ¿cómo hacer para reinventarte durante cada torneo? Sí, de Juanpi hablo bastante con el profe Juanpi. Bueno, nada, por ahí, como te digo, por ahí nosotros a lo grande, y más que trabajamos, no nos sobra nada, y realmente hay que, por ahí siento que hay que trabajar el doble, y bueno, Juanpi lo ve, y por ahí me identifico con el más grande, que por ahí día a día nos cuesta, y bueno, por ahí creo que son las ganas, el corazón, el amor propio, que es también lo que nos está llevando a por ahí poder hacer lo que más nos gusta, digamos. Bueno, así que, bueno, nada, eso sería, digamos, lo que por ahí uno siente, y bueno, en este momento, en este presente, también daré la gracia a Fabri, que me ha dado la confianza, y bueno, al cuerpo técnico, al profe también, que por ahí hablo mucho con él, porque, como te digo, me cuesta, y me ayudó bastante en lo físico, por ahí hay cosas que por ahí antes no hacía, y ahora las tengo que hacer, y me sorprendo de mí mismo, por ahí, que tengo que correr más de la cuenta, así que, bueno, eso sería, digamos, Juanpi vive el día a día conmigo, y bueno, sabe de lo que estoy hablando, cuesta el doble. Bueno, está bueno que tengas ahí un compañero unido dentro del plantel, me imagino que con los demás debe sentir algo similar. Bueno, muchísimas gracias, Johnny, por haber estado aquí presente en la revancha récord, esperamos que siga tu camino en el fútbol con mucha energía y muchos éxitos, por supuesto. Listo, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, como siempre digo, por ahí los medios de comunicación están buenos, y ustedes por ahí son de los pocos que van informando fin de semana a fin de semana, y la verdad que eso está bueno, porque por ahí les interesa ver, viste, algún otro partido o algo, y ustedes siempre están al día, y la verdad que eso, bueno, y se les agradece, digamos, de parte nuestra, de los jugadores, por ahí, bueno, sé que es todo trabajo, y bueno, se ve reflejado el trabajo que ustedes están haciendo, así que también agradecerles a ustedes y por la nota, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, te mandamos un saludo acá desde la revancha, y bueno, gracias por participar, ahí han estado todos los hinchas del Guayma prendidos a la radio, escuchando tus palabras. Bueno, listo, muchísimas gracias a ustedes. Bien, hasta luego, Jonathan, hasta ahí la palabra de Jonathan Barrera, jugador y goleador de Guaymayem.